Bueno, ahora sí, Rodolfo Piracini, ¿cómo te va, Pira? Buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para todos. Bueno, ¿cómo te ha tratado la lluvia, Pira, allá por Pergamino? Acá, como siempre, en algunos barrios más carenciados, ha habido al serio inconveniente, la precipitación fue muy intensa, nada grave, yo en mi casa otra vez volví a tener agua adentro, pero esto ya es una cosa habitual, así que casi no es noticia. Mirá vos. Pero bueno, nada grave. Bueno, Pira. Vamos a trabajar. Sí, tenemos, si queremos hablar de noche del Consejo Deliberante, hay para analizar largo y tendido. Sí, sí, es una pena que tengamos que circunscribirnos a 12, 15 minutos para analizar tanto. Primero, se inauguró el periodo de sesiones ordinarias, una fecha de la democracia, insisto siempre en remarcarlo. Sí. Habló el intendente, que no hace gala de poder de síntesis, dos horas 45 el discurso del intendente. Nosotros no sabemos, Ricardo casi tampoco lo sabe, si se va a presentar para una reelección, esa posibilidad está. Sí es seguro que este es su último periodo, si hay otro posterior no lo sabemos. Claro. Es decir que Ricardo casi ayer pronunció su decimosexto discurso consecutivo y evidentemente no aprendió que un discurso tan extenso es una pérdida de tiempo, porque se hace imposible de reproducir, no hay síntesis posible sobre un discurso que estuvo lleno de cosas interesantes. Sí, 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 sí. Ricardo casi es muy buen orador. Claro. Alterna superficialidades con cosas profundas, maneja datos, cifras, tiene experiencia, sabe de política, sabe comunicar, tiene todo a favor. Sí. Lástima que se enrieda en su propio entusiasmo por escucharse a sí mismo y se pierde la posibilidad de que lo escuche mucha gente. Sí, sí. ¿Cómo hacemos en los medios para reproducir un discurso como ese? No hay forma. No, no. ¿Cómo hace para resumir? ¿Qué parte pasamos al aire? Tendríamos que estar trabajando varios de nosotros más o menos 15 días para hacer un compendio. Es imposible. Claro. El discurso del intendente está obligado o está destinado al olvido, no habrá quien lo escuche. Yo lo decía, en la página de Facebook del canal está completo. Creo que eran 2 horas 20, 2 horas 25 más las notas que hicimos. Pero bueno, hay que tener ganas, tiempo o por ahí ir a algo puntual. El que más o menos lo vino siguiendo va a buscar el momento puntual. Bueno, en definitiva, Ricardo Casi, que tiene todo a favor para hacer grandes discursos, él mismo se complota contra la posibilidad de llegarle a la gente. Sí. Pero bueno, salvo esto que evidentemente no tendrá solución, el discurso del intendente volvió sobre los ejes habituales donde buena parte del análisis de la gestión municipal va entroncado con la administración nacional o provincial. La situación es particularmente crítica. Nosotros, cualquiera de nosotros, lo nota a la hora de pagar la factura de la luz o al ir al supermercado. Yo tengo, pero yo tengo para mí la mala noticia de que nosotros todavía no entendemos la gravedad de la situación económica del país. Yo creo que no la entendemos, no sabemos cómo va a ser este país el año que viene. Sí. Simplemente la Argentina tendrá que afrontar 60 mil millones de dólares de gastos de intereses de la deuda externa para no abundar en detalles. No tenemos conciencia de la situación económica que estamos viviendo. Dentro de esto, el manejo de una municipalidad entronca con este marco de crisis, entronca con una situación provincial y nacional donde Colón no se ha visto beneficiado en estos últimos cuatro años. Fue particularmente duro con el tema económico. El tema económico es el más preponderante de la gestión de Cambiemos, porque ha sido claro el principal fracaso. La vicepresidenta Michetti acaba de decir que la situación es peor de lo que imaginaban. Dentro de esto estuvo fuertemente cargado de esta connotación política, el discurso, digo, contra Cambiemos. Imagino el estoicismo de los concejales de Cambiemos aguantar por respeto el discurso del intendente como los abofeteó una y otra vez con apelaciones permanentes que uno puede compartir en gran medida lo que dice el intendente. Pero parecía más un acto de campaña por momentos que un discurso institucional. En su defensa podrá alegarse que el primer mandatario nacional en el mismo acontecimiento, en la apertura del año legislativo, tuvo un discurso para sus afiliados y sus acólitos y no un discurso para la población ni para la institucionalidad. Del discurso queda mucho por decir, pero me parece necesario señalar que los concejales de Cambiemos no aplaudieron el discurso del intendente. No. Y otro día discutiremos si está bien o está mal. Otro día discutiremos si el concejal debe aplaudir a la primera investidura. Otro día, hoy no. Se justifica que los concejales de Cambiemos frente a una pieza tan fuertemente crítica respondan de esta manera. Sí, sí. Yo estoy tentado a coincidir con la actitud de los concejales de Cambiemos. Otra cosa es la actitud del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, primos hermanos del intendente en materia política. Sí, sí, sí. Compañeros de ruta y seguramente los concejales de Unidad Ciudadana coincidían plenamente con todo lo que dijo el intendente Contracambiemos. Sin embargo, los concejales de Unidad Ciudadana tampoco aplaudieron el discurso y esto me parece que tiene que ver con la ratificación simbólica de que Gualdemar Giordano se presentará como candidato en las próximas elecciones. Pira, déjame meter dos cosas. Va a ser un gusto. Hace un ratito, hace 10 minutos, después de la sesión charlábamos con Jorge Simonela de Cambiemos, con Silvana de Simones de Unidad Ciudadana. No habíamos podido entablar la notita después de la transmisión anoche con Oscar Cosentino, lo llamamos por teléfono, charlamos hace un rato. En un momento Cosentino dijo, coincido o coincide nuestro bloque en un 95% con el intendente. Hay algunas cositas menores que tendríamos que discutir y que debatir. Ese es un dato. Y el otro dato, Gualdemar Giordano, como corresponde, sentado casi como un granadero a la izquierda del intendente. Sí, por la altura no sería la mejor comparación, ¿no? Sí, no sería, exacto, como un granadero fiel. La mejor definición. Bueno, sentado casi como una estatua, mirándolo, escuchándolo, prestando atención a cada detalle del intendente. Y en un momento, entre, casi a modo de, a ver, es difícil, ¿no? Esas frases que usa el intendente, como una broma, pero no se lo mandó a decir, se lo dijo directamente. Le dijo, y vos, Gualdemar, en vez de sacarte fotos en el barrio, ¿por qué no recorres el pasillo, vas hasta el despacho y me decís lo que hay que hacer en tal o cual barrio y nos ponemos en campaña y tratamos de resolverlo? O sea, le tiró, le tiró bastante duro, Gualdemar. Sí, me parece que el intendente, esto es más imaginación mía, es algo de información y algo de psicología. Me parece que el intendente se ha ido desencantando con Gualdemar Giordano. Gualdemar Giordano es un hombre que, me parece que todos coincidiremos que es un buen tipo, que está muy reconocido con el intendente, agradecido por el lugar que le ha dado en la política. Gualdemar Giordano se ha encargado de señalarlo una y otra vez de su profundo aprecio personal al intendente. Lo tuvo que enfrentar en las elecciones pasadas porque el intendente tomó una decisión política errónea que nosotros marcamos el primer día apenas anunciamos la decisión de ir con el frente cumplir de Florencio Randazzo y a Gualdemar no le quedó otra que sacarse la pechera y entrar a la cancha enfrentando a quien jamás hubiera querido enfrentar, al intendente y a todos sus compañeros de bloque. Exacto. Recordemos que aquel bloque del Frente para la Victoria tenía un grado de unidad como pocas veces se ha visto en el justicialismo. Claro. Sin embargo, por imperio de la situación, Gualdemar tuvo que representar a Cristina enfrentando al intendente. Y Gualdemar Giordano ganó. Sí. Y a la inversa de lo que ocurre habitualmente, donde el que pierde felicita al que gana, en este caso Gualdemar Giordano lo llamó al intendente casi disculpándose. Claro. Para decirle de su afecto, del recuerdo entrañable que tenía por el intendente, que iban a seguir estando juntos, que coincidían prácticamente en todo, en política, y actitudes como estas, que hablan de un buen tipo, de Gualdemar Giordano, el intendente se ha ido cansando en el sentido de que dice Ricardo Casi. Se lo dice a los más íntimos. Giordano viene y me dice que yo soy bueno, que me quiere mucho, que le gustaría estar al lado mío. Después en el consejo me tiran todo para atrás. Claro. Me parece que Ricardo Casi, que es un gran componedor, que ha demostrado una y otra vez paciencia, capacidad para armonizar, para desechar agravios, para perdonar algunas ofensas, con Gualdemar Giordano ya me parece que alcanzó un límite. Claro. ¿Vos sabés lo que yo veo, pienso y me parece que analizo? Pira, Gualdemar tiene una virtud que no se compra, no se negocia, que es natural. Para mí Gualdemar tiene carisma, es carismático. Y ese es un dato, ese es un dato en política, me parece. Sí, Gualdemar yo creo que, bueno, pero lo podríamos hablar otro día. Sí, no, no. Simplemente te digo ahora, Gualdemar tiene muchas condiciones positivas. Sí. Tiene dos contras. Una, no sé hasta qué punto él conduce el grupo que lo acompaña. Sí. O hasta qué punto el grupo que lo acompaña lo conduce a él. Claro. Y segundo, en un marco de virtudes y condiciones a favor, Gualdemar tiene una contra, que es él mismo. Parece no estar decidido a lanzarse a jugar por la intendencia. A esta hora todos sabemos que Gualdemar va a ser candidato. Sí, 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 sí. Y más allá de que tiene un grupo militante, entusiasta, no ha asumido con decisión esto de salir a decirle a la sociedad yo quiero ser intendente. Pero lo hablamos otro día porque es muy interesante. Gualdemar, claro, es una de las figuras que se perfila. Ahora, sí quiero detenerme en que en el discurso del intendente, en sus palabras y en el acto en sí, me parece que podríamos dar por sepultado un conflicto muy serio puertas adentro del departamento ejecutivo que casi no vio la luz. El miércoles pasado, o el jueves, estoy en duda, creo que el miércoles, el miércoles, una reunión habitual del funcionamiento del ejecutivo, Rocío Martínez, secretaria de Cultura, Educación y Deportes, se reunió con el contador Raúl Casi para gestionar algunos recursos. Es lo de siempre. Un jefe de área defiende alguna iniciativa, pide los recursos y luego de algún paso administrativo, la decisión final recae en Cacho Casi, el hermano del intendente. La discusión no transitó un clima de cordialidad. Más bien todo lo contrario. Hostinidad. Más que todo lo contrario. Fue tensa y ardua. A punto tal que esta reunión fue más ardua que algunas otras, ya no se trató solo de la discusión por los fondos, sino que me parece que hubo acumulación de reuniones parecidas y Rocío Martínez, la buena de Rocío Martínez estalló y presentó la renuncia al cargo. Ajá. Calzada de esta situación presentó la renuncia. Que no se la aceptaron. O sí. La respuesta está, me parece, en la presencia de Rocío Martínez en el acto de ayer. Exacto. Yo creo que ahí encontramos la respuesta. Sí, por eso. Por eso. Rocío Martínez renunció. Dice la gente que sabe, que no es mi caso, que Rocío renunció dos veces, con diferencia de pocas horas. Ah, como que la quisieron convencer y no. Exactamente. Ratificó lo dicho. El intendente, con su mayor capacidad persuasiva, casi como un padre, le habló a Rocío y, palabras más, palabras menos, le dijo, ni loco te acepto la renuncia. Ajá. Palabras más, palabras menos. No, claro. Yo no estuve en la reunión, no hablé con Ricardo Casi y no hablé con Rocío Martínez, pero mi información es mala casi siempre, pero a lo mejor acá estaríamos en una excepción. Ricardo Casi le dijo, ni loco aceptaría dejarte ir de la gestión, yo te entiendo perfectamente, tomate unos días de licencia, descansá un poco, todo esto va a pasar, dejá que yo hablo con Cacho. Claro. No estuve en la reunión, pero temo que estoy citando palabras textuales. Claro. Rocío a nosotros nos confirmaba que se tomaba una semana de licencia para ver, obviamente, ya en el transcurso de esta semana, cómo seguía todo. Y respecto de Rocío como funcionaria, yo creo que fue una de las grandes defensoras de la gestión en el Consejo Deliberante y lleva adelante una gestión impecable, imagino, ¿no? No conozco en profundidad, pero lleva adelante una gestión impecable en este nuevo área de deporte, cultura y educación y, obviamente, es una pieza que nadie quiere perder de su equipo así que, bueno, por ahí habrá que tratar de que bajen las aguas, ¿no? Sí. Todo había quedado en una especie de stand-by. El hecho de que Rocío estuviera en el acto inaugural habla muy bien de ella. Otro día podemos hablar del funcionamiento de la municipalidad y de Rocío Martínez, a quien yo valoro puntualmente. Sí. Pero te anticipo que para mí todavía no encontró su adecuada ubicación en la cancha. Ajá. Y no es culpa de ella cuando un jugador no da todo lo que puede dar porque no encuentra su ubicación en la cancha, la culpa no es de él sino del técnico que no la sabe ubicar. ¿Queda claro? No, justo me estaba sonando el teléfono. Digo, a la ciudad de Rocío todavía no tiene todo su potencial porque no termina de encontrar su ubicación en la cancha y no es culpa de ella. Quizás, sí. Es culpa del director técnico. Mira. Quiero decir que el intendente le dijo a Rocío Martínez dejá, yo voy a hablar con Cacho. Y seguramente, no lo sé, imagino, el intendente habló con Cacho Casi, con su hermano el contador, un hombre de tantos valores en la administración. Otro día podríamos hablar un poco más de esto para que no se haga tan extenso. Quizás Ricardo Casi haya hablado con Cacho Casi. Me parece a mí. Claro. Porque en el discurso el intendente dijo algo así, yo podría llegar a ser presidente de la República si tuviera como ministro de Economía a mi hermano Cacho Casi. Sí, sí, dijo algo así, o muy parecido. Ese elogio para mí tiene que ver con el conflicto con Rocío Martínez. De esta forma, Rocío fue al acto, podríamos suponer que es un buen gesto de ella y que deja de lado la renuncia que fue fruto de una bronca tras una discusión caliente, y el intendente le reconoce a Cacho Casi y le dice en público todo lo que valora su aporte a la gestión. Está bien. Está, está, está. Bueno, Pira, acá hay para rato, ¿eh? Sí, hay muchísimo más para hablar de lo que es el funcionamiento interno de la municipalidad, que mientras no hay tropiezos, no sale a la luz. Cuando ocurre un episodio como este, refleja todo un entramado bastante interesante de observar. Claro, claro. Pira, te mando un abrazo, retomamos en cualquier momento. Ha sido un gusto, un abrazo, buenas noches. Play demais Peace. sitchf牛 lama fine. Hola. 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 Conta. Hola.